hola a todos acá seguimos con otro vídeo bueno acá tengo las pastillitas que se ponen en el vaporizador y para los mosquitos para que los mosquitos no te violen a la noche exactamente para eso pero bueno ya cuando voy a enseñar unos trucos ya cuando la pastillita la ocupamos ven que hay diferencia de colores ya cuando la sacamos del vaporizador se quedan con otro color ya esta es una pastillita gastada bueno se me ha ocurrido la idea ya para sacarle más jugo a esto se me ha ocurrido una idea que es encenderla vale exactamente eso con un encendedor la encendemos le damos le damos fuego con cuidado no quema nada voy a encenderla bien ahí lo movemos y va a alargar un humo ven como larga el humo bueno para mi sorpresa esto también espanta a los mosquitos así que para el que les sirva este este consejo este este truco mejor dicho para hacer si si no tenés nada ni una espiral nada y para una emergencia tener una pastillita de esto vieja ya está gastada la que más y el humo que larga también espanta mosquitos y larga bastante humo no sé si lo ven también sirve para espantar los mosquitos luego hay otra opción de echarle un poquito de alcohol exactamente le echas un poco de alcohol a esto y lo volve a poner en el vaporizador pero bueno yo para hacer algo diferente busque esta forma sigue saliendo humo y si se apaga si se apaga pues que le damos fuego de nuevo si se apaga le damos fuego de nuevo yo acá estoy con una sola mano pero pero si esto se apaga se le da fuego de nuevo se cierra puertas y ventanas y lo bueno que que tiene el mismo olor ven que el espiral el espiral es fuerte tiene uno el espiral es muy bueno pero es fuerte que tiene ese olor fuerte que deja a veces impregna todo el ambiente y esto no tiene el mismo olor suave que larga esta pastillita que es un olor que bastante aceptable igual no lo recomiendo estar aspirando este humo pero se hace media hora antes en el cuarto media hora antes se enciende y se deja ahí se le va que encienda bien yo acá es demostrativo este video pero que encienda bien que vaya quemando o si no uno se rebusca pues agarra una un pedazo de lata pone un carbón le echa esto y que vaya quemando largando humo y los mosquitos se van 100% asegurado y es una forma más de utilizar estas tabletitas que quemándola matamos dos pájaros un tiro no contaminamos en el sentido de de estar tirando tanta basura aunque esto es cartón pero lo desaparecemos no estar tirando tanta basura lo desaparecemos y de paso aprovechamos para para sacarle más jugo bueno espero que le haya servido esto muchos tomarán como es una pavada a otro le servirá pero bueno un saludo para todo y muchas bendiciones